...de Mediana, darle pase a Aarón Rodríguez que está en otro punto, otra imagen de lo que viene sucediendo en el Callao con este incendio. Aarón. Así es, Lorena. Bueno, hemos bajado este quinto piso de la vista panorámica que teníamos. Estamos desde el ras del suelo por la puerta principal de esta fábrica y podemos ver lo que ha ocurrido esto. Bueno, los grandes galpones que estaban en el techo de esta fábrica de plástico están completamente destruidos. Vemos ya poco menos fuego de lo que había antes, todavía hay bomberos trabajando al interior, como se pueden ver en imágenes con luces en la cabeza para poder ver qué es lo que está ocurriendo al interior, porque no hay luz eléctrica. Ya bien todos los circuitos han sido calcinados, todavía hay un poco de fuego, pero podemos ver también que hay muchas cosas o fierros que están retorcidos, que están quemados. Ya no hay absolutamente nada en la fábrica, hay algunos trabajadores por aquí que intentan salir. Bueno, son bomberos más que nada con trabajadores que están sacando algunas cosas. Vemos alguna silla por ahí, también hay ventiladores que están sacando. Y sobre todo en el techo vemos más cerca ya la escala telescópica trabajando de los bomberos, echando este agua para poder controlar las llamas. Desde aquí es la loable labor de los bomberos voluntarios del Perú que están trabajando incansablemente en este incendio cuatro horas, pero en total ya van muchísimo más de 12, 14 horas de trabajo desde la mañana, intentando apagar los incendios ocurridos en la capital, como el que vimos pues aquí en el centro de Lima. A estas horas quizá ha controlado un poco más el incendio, muchísimos bomberos que ya están descansando, un merecido descanso luego de todo ese trabajo que han realizado aquí, Lorena, de más de cuatro horas. Si te parece, nosotros vamos a seguir informando, tanto tú como Diana, que están en el lugar de la noticia. Pero a esta hora una pausa pequeñita y regresamos con más aquí en 90 Noche.